Desde la Organización Meridiano 20, primero, queremos agradecer a la institución, a nuestra doctora, por habernos dado la posibilidad de entrar al colegio y poder desarrollar esta iniciativa de resolución de conflictos a los estudiantes. Es hermoso ver cómo los grados novenos que fueron seleccionados para este proceso tuvieron toda su disposición para el desarrollo de los talleres y para la elaboración de los 15 minutos. Esa actividad, ese entusiasmo, hoy va a tener un reconocimiento. Un reconocimiento por su entrega en esta actividad. Para nosotros también es emocionante ser parte de la instalación de las mesas de conciliación y saber que tienen gestores de paz en cada uno de los salones, donde se pueden dirimir las diferencias que puedan surgir en cada uno de los grados, sin llegar a escalar a la coordinación de convivencia. Se pueden resolver los conflictos desde abajo. llegando a acuerdos y alguien nos va a hablar más adelante sobre la heterocomposición y la autocomposición que vieron con la profesora Gloria que hoy nos acompaña, quien hizo parte del equipo de Meridiano 20. Ella es profesional, abogada de profesión y por favor dirígete a tus estudiantes y a los profesores que nos acompañan el día de hoy, no voy a hablar de un momento. Hola chicos. Hola, buenos días. Hola señora. Nada, primero quiero agradecerles, sí, a la rectora por habernos permitido, por habernos abierto las puertas de su institución, pero mis estudiantes, cada uno de ustedes está en mi corazón, a ver qué ha ido en este proyecto. Los que al comienzo no creían mucho, pero hoy los veo ayudando de forma maravillosa, los veo siendo líderes. Les he quitado lo mismo que les dije el primer día, estudien, nunca dejen de estudiar, retoman las palabras de su lectura, ustedes pueden cambiar la realidad, pero primero tienen que cambiar la suya. Ayer no estudiando, nunca dejen de creer en sus sueños, les espero el día de mañana que aquí, que aquí salgan nuestros colegas abogados, médicos, ingenieros, quieren saber grandes cosas de ustedes, chicos. Los amo. Gracias. Gracias, doctora. Y como ustedes saben, que la organización Meridiano 20 es un colectivo que pertenece a la mesa local de comunicaciones. También yo quiero agradecer a los dos medios que nos acompañan hoy, son medios comunitarios de nuestro territorio, que es Medios Laipirí, con el señor Leonidas Mosquera, que es el director. Gracias por acompañarnos, Yanidas. Y Luz Marina Cárdenas, que es del periódico El usuario de la salud, también de acompañar a todas las personas en el territorio. Meridiano 20 también quiere agradecer al profesor Gustavo, al coordinador, que siempre ha estado también pendiente de lo que venimos desarrollando, también acompañándonos en la logística. Es muy grato contar con la disposición de todo el cuerpo estudiantil, directivo, y es así que se logran los objetivos de las instituciones y también las organizaciones sociales, cómo podemos aportar un granito de arena. Bueno, se nos escapa más talleristas, la profesora Disney, que fue la encargada de realizar los cinco minutos con los jóvenes y los que nos están acompañando hoy en el día de todo el tema logístico con el refrigerio que está afuera. No, chicos, aquí no termina esto. Esto es apenas el comienzo. Estamos hablando con el propio Gustavo de mirar otras alternativas y cómo seguimos haciendo acompañamiento al proceso. Muchísimas gracias, gracias por su disposición. Quinto, palabras de la Secretaría... Palabras de la Secretaría Instintal de Seguridad, a cargo de Giovanna Rojas. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo me amo de la tarifa porque a mí nunca me ha gustado así como ser de mucha tarifa. Porque, pues digamos como que todos somos ciudadanos y todos estamos compartiendo unos espacios comunes. Me presentaron Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, parco esos otros dos apellidos de la Secretaría, importantísimo todo el tema de la convivencia, todos acá recogiendo un poco también lo que decía la rectora, estamos abocados también a la garantía de derechos, también a la persona de justicia, estamos abocados a la garantía de derechos y ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay varias instituciones que precisamente estamos diseñados o en el distrito se diseñaron también para eso, para dar a ustedes la garantía de derechos, niños, niñas y adolescentes, porque en este espacio estamos niños, niñas y adolescentes, pero realmente es la garantía de derechos de todos los ciudadanos. Cuando nosotros hablamos de paz, pues también tenemos que hablar de convivencia y por eso también tenemos diseñado en el distrito y en la nación un código nacional de seguridad de convivencia y ese código está diseñado para todos, para que todos podamos gozar de la convivencia y qué bonito que aquí esté en este espacio también creándose las mesas, porque es necesario que solucionemos los conflictos en la convivencia. Y es en la convivencia donde precisamente se están gestando todas estas cosas bonitas para poder decirle al otro que lo reconocemos en su diferencia, pero que podemos plantearnos algunas alternativas para que no nos convictuemos si no estemos en el ritmo, por ejemplo. Entonces, desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en convenio obviamente con OEI y digamos en participación de las iniciativas ciudadanas, esto hace parte de las iniciativas ciudadanas, que es Meridiano 20, estamos muy orgullosos de tener a ustedes, de que ustedes sean ese pequeño, esa pequeña semilla que van haciendo precisamente para trabajar temas de convivencia y para trabajar temas de paz. Entonces, bienvenidos a este espacio, esperamos que las mesas no acaben aquí, como lo dijo Elena, este proceso tampoco ha acabado acá, pero esperamos también que no acabe acá y que se desaparezca, sino que sean ustedes esos líderes que van a llevar y van a ser también multiplicadores de todo lo que tuvieron acá con la profesora, el cual yo también estuve presente y pude darme cuenta de esa participación activa de ustedes también y de todas las cosas que la profesora también les explicó a ustedes. Y así como ella bajó el conocimiento, es importante que ustedes también multiplicen eso a los demás compañeros, que tal vez, que tal vez por desconocimiento muchas veces, pues pensamos que la solución A es la línea, es la pelea, es la eliminación del otro, ¿cierto? Entonces, bienvenidos muchachos, muchísimas gracias, esperamos volvernos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.